¡Suscríbete al canal! Y nada, a ver qué tal se nos da Bueno, vamos a ver si ahora no tenemos tantos problemas de misión como teníamos antes Y nada, seguimos con la historia Bien, lo habíamos dejado aquí, efectivamente Entrando en un hábitat de fielas salvajes Vamos a ver, ¿estaba muy lejos? No, no estaba muy lejos, pero aún así vamos a caer el nómada El nómada siempre tiene que venir con nosotros En un momento determinado puede ser incluso una cobertura Vamos para allá ¡Coloca el cebo! Vale ¡Qué cebo, tío! Supongo que aquí... Vamos a activar el cebo Derrota y doma a la bestia No me jodas, qué bestia, tío ¡Guau! ¡Hostia! ¡Qué coño, eh! Vale Vale Bien ¿Poder, eso? ¡Hostia! Pero vale Un poco bestia, vale No sé yo hasta qué punto vamos a... Va a durar este tipo, eh Yo ya tengo mucha experiencia, chico ¿Qué te crees? Toma ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mira, yo que quiero que te diga Yo esto lo voy a pegar aquí Vuelve con el chamán Cortic ¿Ya está? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Sale volando! Vale, 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 vale Escucha, escucha, escucha Que el tío me pega ¡Eh, tu polla! Muy bien, muy bien Vale, vale, vale ¿Cómo no? Vamos a hacer un viaje rápido Nos entra casi todo No sé yo si hay algún sitio Hay alguna... Mira aquí Aquí no hemos estado Y aquí hay tarea Incursión de sider Suministros médicos encontrados Vale, supongo que habrá alguna misión Suministros médicos Y suministros médicos Eh... Bueno Voy a... Vamos a hacer viaje rápido Vamos a hablarle al chamán este Vale Vale New Tishanka Eh... A ver, a ver, a ver, a ver Un momento, un momento ¡Ay, vale! Que es aquí Vale, 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 vale Si, este me parece a mí que... No, 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 no No sé por qué Que coño Tiene que pegar tiranos Oye, supongo que sea de aquí abajo Vamos abajo, eh No sé si nos darán armas mucho mejores O vamos a desarrollar armas mucho mejores Luego después averiguaremos un poquito Pero lo que sí os puedo decir Es que... Las que tenemos Van muy bien Para derrotar al arquitecto relito Y todo lo que más o menos he visto Me ha escuchado incluso gente que dice que con su primera arma aguanta La desarrollan bien con sus mods y tal y fuera Vamos a ver Pathfinder, ¿estás de vuelta? He set la lucha Deberíamos estar en negocio Bien Ya he llorado a Varka No me gusta Pero no me vuelvo a volver a mi desafío Gren es otra historia Él no te refueras de luchar con Varka A Krogan no saldría de una lucha Hay que haber más De hecho, ¿estás de vuelta a esto? Él es un cabrero Él sabe que soy el mejor guerrero No quiere parecer malo ¿Quieres probar un razonamiento con él? No creo que escuchará a un extranjero Pero es que vale la pena Habla con Grein Con Gren, perdón ¿Vamos a ver Grein? Grein, ¿dónde estás? Hombre, señor, ¿dónde estás? Por aquí, tal vez Es Grein, ¿no? Yo soy el encuentro de camino Hay un derecho de unión esperando por ti Lo dije a Kortyck Y ahora lo digo a ti No lo haré Varka ya se acertó con el derecho No te preocupes No te preocupes No te preocupes Mejoras de que No te preocupes 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 en la derecha, pero no confío a Farka para luchar fair, el segundo que esa fienda está muerta, ella hará un arma para mí, necesito un tercer partido para mantenerlo en cuenta, alguien neutral, como un camino de camino. ¿Me? Sí, no lucho sin embargo tú. ¿Qué con mi equipo? No equipo, solo tú, yo y Farka. Supongo que no tengo mucho elegido. ¿Qué hay que hacer aquí? Comienza el ritual de Neon. El camino de Pathfinder, resulta que ese fienda que te luchaste fue femenina. ¡Eso es un hombre! ¡Tienes que estar maldita! ¡Ahí va! ¡Toma de ñazo! ¡Ya! Bueno, esto no tiene que ser muy fácil tampoco, ¿eh? ¡Buah! ¡No! ¡Buah! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Coño, que me han matado! ¡Madre! ¡Uf! No va fluida la pelea. Va a ser una cosa muy rara. No sé. No sé. Vamos a ver. Tenía uno casi listo, pero me temo que... No sé. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora tenemos más suerte. Habla con Gren. Vamos a convencerlo. Venga. Es Gren, ¿no es? No me preocupes, no estoy luchando con ese arroga de roca. Vamos a darle rápido, que esto es lo mismo que haces. Venga, iré a la arena. Vamos para allá. Venga, vamos a ver. Con tranquilidad, son tres bichos. Madre mía. Pues vaya vista que has tenido tú también. Y digo yo, ¿no hay vida por aquí? No me han puesto vida, ¿verdad? No serán tan buena gente como para ponerme vida. No me he tenido que enterrarme. No, no, no. Hay, aquí hay uno. Hostiles adelante. Reloading. Vaya taponazo que te he dado, venga, vámonos, vámonos, aquí, pero vamos a la botella. Vale, vámonos, vale, vale, tú también vas a caer, hombre, están muy enfadados conmigo por lo que veo, por joderles el percal, ellos estaban más a gusto y claro, pero qué pasa, tiene falta quitarse ya uno, no, vas lentillo, Ryder, qué te pasa. Ah, 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 aquí, 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 este ya está listo, ala, venga, uno, ¿mato a estos bichos? ¿Tienen la simpleza? Sí, 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 esos bichos tienen la simpleta. Pero vamos Bueno ya lo hemos cargado Vale Y este, este si que va a durar un asalto Todo lo digo yo, todo lo digo yo Vamos a coger todos los restos Porque esta gente lleva restos Vamos Ahí va Muy bien Yo creo que Yo creo que lo he hecho bien, no? Lo han matado una vez, pero bueno Venga bien Tres fiendes Estarán hablando de esto por años Eres una difícil Varka Un par de esos pasos deberían haber matado a ti Uff, que mal No se ve No, no puedo mover Ah, que fallo tiene En fin Si te creas que te harías un buen guerrero ¿Estás malo? Nunca me quedaría con vosotros Ha 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 No uno puede Gracias por ver ¿Dónde sobra ellos los crogan estos, eh? No nos engañemos Vale, yo creo que he conseguido la misión, no? Bien, otra más, para la saca Eh... Bien Tensiones crecientes Ha ganado un punto de criocasula Vale, esto habrá que ir al nexus Vamos a ver que más hay por aquí No hay nada ya Pero en Java Alian Ah, no, no, perdón Cadara, no, no, no Este planeta está, pues bueno Ahora, como veis Una vez que salgamos aquí Vamos a salir Y como podéis apreciar, pues... No, no, no A ver, perdón No, no, no No, no, no A ver, perdón No, no, no 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 Bueno Pues vamos a ver No sé que misiones más hay Ha bajado la temperatura realmente esto Vamos a ver Que hay por aquí, que podemos, no sé Tenemos Esto de aquí Que no sé que coño es Vamos a acercar una bola Y si no, pues iríamos por los medicamentos Porque los medicamentos, esta misión Si mal no recuerdo Era por la que vinimos aquí Una misión de esta secundaria Que te mandan al planeta Ailadín Y tú como un capullito los vas siguiendo Perdón Así que bueno Vale, vale A ver, vamos a Oh, esto es chungo Esto es el chungo Tenemos que dar toda la puñetera vuelta Porque Tal vez solo hay que ir andando Espérate, vamos a probar A ver Vamos a probar Es que el Vamos a ver Por aquí, por aquí Seguridad disabida ¿Algo más, Sam? No, Pathfinder Deberías tener acceso a la plaza de la plaza ahora Ay, qué bicho Bichajos de estos Son casi todos Los planetas son casi igual Son idénticos Si mal no recuerdo Es algo que me choca, tío Porque, joder Pues, eh Eh, qué pasa ¿Cómo que no puedo entrar? Venga ya ¿Cómo que no puedo entrar? Pero si lo reventé el otro día Venga, hombre Es más rara, ¿no? Vale, voy a Voy a Yo qué sé Voy a Hacer una historia rara Voy a intentar No, no puedo Ah, ya, por fin Uf, qué cosa más rara, tío Vale, esto es el tuburio En teoría Esto lo limpie, ¿de acuerdo? En teoría ¿De acuerdo? Vamos a ver Esto nadie nos ataca Nada, esto lo limpie Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos, vamos, vamos Por aquí ¿Puede ser por aquí? ¿Está por aquí algo? ¿Arriba? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Arriba? Vale, no se ven absolutamente nada aquí Pero Según esto es ahí arriba Pero ahí arriba yo ¿Cómo puedo llegar? Si no es Dando un saltito ¿Ah? ¿Por qué? Si no es ¿eeeee? ¿Por qué? No es Pente ¿Tienes que el MIA tiene información ¿Y qué? ¿Y el que? ¡Ah, sí! ¡Qué juro! ¡Esta tratando de encontrar una alternativa para combinar la extracción ¡Ey! ¿Te ha seguro que las combinas no están prisiones Unos ¿Qué? ¡Ah, mierda! Huh, los comms fueron muertos. Todas las colonias que se necesitan. El teatro funciona por ahora, pero... tenemos que ayudar. Esto impacta la survival de todos aquí. Krogan, exiles, no importa. Necesitamos mejorar la situación si podemos. Espero que tengas un método en mente en los escuelos. Los escuelos hablaban de la seguridad que no está en la oficina. Supongo que hay algo ahí. Sector 15, claro. Nada de aquí. Bien. Vamos a hacer un viaje rápido. Vamos para allá. ¿Y esto qué se da, tío? Son misiones que hay aquí. Ahí va. Y vamos a hacer un viaje rápido. Así, pues se hacen las misiones mucho más rápido, valga la redundancia. Veintipico horas tarden, dame cuenta de cómo funcionaba el viaje rápido. No, no, no. Me desplazaba, tal... Cosa que... De mi manquismo... Se ve al paraíso. Uf, 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 vale. ¿Tienes que los escuelos se hanterían? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Crees que es un comienzo muy bueno? Creo que esta es la habitación de Aenea. Voy a ser la mirada. Veja la puerta. Como esperaba, se está cerrado. Escaan debería decirte cómo se va a proceder, Potfinder. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Eh, 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 eh. Vale, esto no sé si será así. Vale. Tiene pinta de que, pero... vamos a ver. Aquí. Piratea a la consola de Paz. Entra en la oficina de Aenea. Vale. Vale. Vamos a intentar... ¿Cómo lo hice yo el otro día? Aquí. Vale. Vamos a sentar por arriba. Así que se entere la muy perra. Eso es. Vamos a encontrar lo que necesitamos antes de que alguien llegue. Es una espina de datos. Una luna de underground. Eso es donde está llegando a la agua. Tengo un aeropuerto. Vamos a salir de aquí. Vale. Vale, guay, vámonos. Vamos de aquí, pero vamos partiendo el viento. Y nos tenemos que ir... ¿Dónde estará el agua, tío? Fijaos en el quinto conejo, tío. Buah, está lejos, ¿eh? Aquí no podemos hacer viaje rápido. Vale. Lo más rápido, esto. Venga, vamos para allá. Vamos despacito por aquí. Y bueno, y paciencia, vamos a ir a... A descubrir... Porque ahí veo yo que teníamos que haber puesto nuestra nave. ¿Vale? Y vamos a ir a... A descubrir un poquito, pues... Nuestra nave, eh. Nuestro punto avanzado del suministro, ¿vale? Oh, ahí podríamos haber hecho... Hay un logro. Que salta más de 35 metros. Y diréis, bueno, ¿y cómo sabes que son 35 metros? Pues no lo sabes, la verdad. A ver, no lo sabes. Pero estas dunas están guapísimas. Verdad. Más allá. Bajo de aquí. Bajo de aquí. Más allá. Bajo de aquí. A ver. No sé dónde estará esto... Ah, yo paso. Paso de nosotros. Vale, vale, vale Casi que vamos a ir por esto primero Pero... Eso es Luego pues nos acercamos rápidamente Hay un lugar sin descubrir Vale Aquí había una de los... De las torres relictas que activamos Y no nos dimos cuenta de que Pues bueno, pues teníamos que Mirar ruinas relictas Ahí va Por eso esta misión pues se nos va a hacer un poco más larga Por desgracia Pero tiene que estar ya por aquí, eh Bien, vale Wow Wow Queda bastante, eh Más allá de las ruinas relictas Yo creía que estaba más cerca El mapa tiene unas dimensiones... Francamente espectaculares, eh Francamente espectaculares, eh Aquí, ok Bien, ya tenemos activado nuestra zona, vale Pues vale Pues vale Y eso en que puede parecer es una tontería Es lo que yo quería, vale Y ahora Eso que ya lo tenemos, vale Y vámonos pues a este puntito tan lejos, tío No, 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 no No, 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 no Mining zones in this region are available, Pathfighter I've added them to your nav system No, 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 no ¿Vale? Cuño Vale, eso es un arquitecto relicto que yo ya he matado O sea, que no me toquen las narices, tal vez Más que matarlo, pues que ya le hemos dicho las cosas claras Le hemos dejado el tema bien clarito al tío, eh Así que tranquilos que ese no ataca Digamos que es un detalle del videojuego Que le da vida al mapa, ¿vale? Joder Esto lo sube Bueno, tío ¿Qué es eso? Vale, 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 vale Bien, es aquí Es aquí, es aquí Es aquí, me parece Pues no, no, no es aquí Esto es Vamos a explorar esto a ver qué es Es increíble, ¿no? Joder, qué pesado Puto gusano ¿Estás dándome por culo o qué? Cuño, qué da el gusanito Supongo que, sí, es por aquí Vale, 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 vale Los depósitos del agua Vamos a ver qué nos depara esto Escanea en busca de información Vamos a ver Es interminable Pues sí, tía, pero eso es lo que hay Qué nerviosa eres, eh ¿Qué puede ser? ¿Tal vez esto? ¡Ey! ¿Bien? ¿Qué joder? Anda que no hay agua, no me jodas Huh, me wonder what the remnant builder's plans were I'm disappointed, Pathfinder I thought you were someone I could trust I welcomed you into my home And you repay my kindness by robbing me You were hoarding water, threatening the survival of every person on this planet Self-defense, it's you people, you, Vessagara, threaten me My brother tried to help your people when they first came here He showed them where to find shelter, allowed them to take freely from our water tanks He was killed for his trouble I won't be as foolish as Asgard That's awful You have my sympathy I've no use for sympathy, you can keep it These scavengers respect no one, not me, not you But they do respect the planet As long as they need me to survive, they live by my rules You want me to forget everything I've seen? Exactly, you say nothing You allow me to protect myself and my home how I want You expect me to do this just because you asked nicely? Your Nexus needs resources to survive Eloden is rich in those What I gather I will share just so long as Eloden remains mine How long have you known about this water? Asgard and I found it years ago On a mining expedition, the remnant nearly killed us I knew, even then, that I wanted to keep it a secret It gave us an advantage It took time to convince Asgard, but he came around eventually I made him promise By keeping this secret, you're preventing anyone from establishing a real home here I've allowed your Krogans to stay It shouldn't be about what you allow It's not up to you So now I have to sit by and watch you destroy everything I've built I will hound you every step of the way This is an over Get them, kill them if you can OK, one is dead OK, one is dead OK 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 ¿Y ahora qué? Informe al Nexus. Con el tiempo y las personas correctas en cargo, podríamos hacer un cambio real aquí. ¿Sam? Como deseas, Podfinder. He relacionado la información con el Nexus. Espero que esto funcione para lo mejor. De dinero, vamos, como si fuera emasagra en España. Bueno. Veo que tenemos que ir... ¿A dónde? ¿Qué es esto, tío? Hay aquí cosas que están sin descubrir todavía, tío. Y estas cosas son puntos de interés. Vale, vamos. Aquí un viaje rápido. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Eh, 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 eh. en este posto de negocio. Ahora que Aenea se ha ido, ¿qué estás tratando de hacer aquí? Estoy comprando los libros de Aenea y enviando lo que encuentro a la nexus. El plan es mantener este posto de negocio y ofrecerse a la colonia de Krogan. Luego, podemos usarla como base para expandir las operaciones de nexus en Elodin. ¿Qué vas a hacer sobre la situación de agua en Elodin? La agua que encontré está siendo distribuida bastante. Las personas esperan que obtengan lo más agua que necesitan cuando llegan aquí. Regardless de quiénes son. ¿Alguna de los pescadores? ¿Alguna de ellos? Se han advido que cualquier abuso de los privilégios puede resultar en el que se retiran. Ellos parecen que entiendan, por ahora. ¿Has encontrado alguna resistencia? ¿Alguna violencia? ¿Está todo bien? Tenemos bastantes guardas y soldados para ponerle cualquier oposición violento. Por ahora parece que está funcionando. El Kalimbo este lo veo yo muy segurito. No sé. Pero eso es un largo camino. Eso es verdad. Bueno, te lo dejaré. Voy a ir a buscar esto. ¿Qué coño era, tío? Está aquí al lado. Vamos a ver qué es. Están mis hondocitas. ¿Es como arriba? ¿Al arriba? Ah, allí. Ah, vale. No, 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 no. Quisió, quisió, quisió. Tal vez hablando con alguien de aquí, a ver... No, 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 no. O sea, no, 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 no. Esos son cosas raras que no hay nadie que... ¿Tú? ¿Quieres un escenario, Big? ¿Eh? ¿Tu nombre es... Twig? Es el nombre que me dieron cuando me hicieron. Todos tenemos uno. Me vieron usar los bioticos para sacarle a un salario. Como un... Así que ahora me usan para recrutar. Te muestro mis poderes. Y los salvadores vienen a correr para proteger. Es como un hermoso. Este líder de tu nombre parece un gran problema. Big Terran es el hombre más muerto en Elodin. He oído que ha matado a dos Krogan con sus manos. ¿Dos Krogan? ¿En serio? Eso es lo que dijo. Bueno, es lo que escuché lo que dijo. Nunca he conocido a Big Terran. Es... La mayoría de nosotros no sabemos lo que se ve. ¿Todos los salvadores aquí forman gangas? Los inteligentes lo hacen. Elodin es un lugar difícil. Es un lugar difícil. No sobrevives ni siquiera crees. Siempre hay algunos difíciles que piensan que pueden ir sola. No duran mucho tiempo. Después de un par de semanas en Elodin, O sea, llegan a caer de vuelta. O sea, comienzan la ropa. Espero que no salga a ustedes. Espero que lo hagas. Espero que lo hagas. Pues no es ninguna misión así... Importante. Aquí hay este. Es cooler, ¿verdad? Hey, reconozco tu insignia. Eres Nexus, ¿verdad? Un encontrador de camino. Kent Halsey. Nexis de seguridad. No sabía que tu trato ha llegado a Elodin. No lo hagas. Estoy aquí por... Por razones personales. Mi soñita Isabel se cayó con la gente equivocada. Ella se reunió en la rebelión y fue exilada a Kadara. De alguna manera, ella se arruinó a la gente suficiente para terminar en este cajón. Tu seguridad y tu soñita es una dificultad. ¿Qué te pone en la situación? No me importa. Estoy aquí para encontrarla. Sé que no puede volver a la Nexus. Pero podemos comenzar a Kadara. juntos. Eres un buen hermano, Kent. No me agradezco todavía. El problema es... He desestimado a este planeta. No tengo vehículo ni modo de sobrevivir el calor. Estoy acostumbrado antes de haber empezado. No te preocupes. Puedo detener a Isabel por ti. Esperaba que lo dijiste. Creo que el salvaje de Kadara tiene información sobre ella. No me daría nada, pero tal vez tú puedas hablar. Entonces, si no, si no, no te preocupes. Pues Kadara. ¿Cadara está complicado? No. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Vale, vale, vale. Tiene ahí un... Bueno, bueno, mirad a ti. Estoy bien en leer a la gente. ¿Quieres saber quién eres? ¡Suscríbete! ¡Un Paz Finder! ¿Cómo lo sabías? He equivocado. Rápido salvaje a Kadara. O a Joel Spassler. ¿Puedo saber lo que dice lo que dice? Yo creo que eres un miembro. Yo no tomo dos lados. Así que cuando una pelea se rompe, yo siempre gané. ¿Cuál es tu opinión a Elodin? Si el Worm o los líderes de la bandera no... De alguna manera lo hacen funcionar. ¡Verdad! Al menos una vez un viaje y escapar. Excepto el Krogan. He visto a Tachanka. Todos estaríamos felices de tener un diseño como ellos. Los Jarañeros. Dije que salgas salvaje a Kadara. ¿Cómo funciona eso? Los Jarañeros vienen de la promesa de Hell. Para venderme sus sacos. Yo les pago cerca de nada. ¡Muy bien! Yo saco mi lucha a Kadara. Y venderlo a los Jarañeros. Sloane toma su corte, naturalmente. Pero, en general, yo lo hago. A veces incluso compro agua de Aenea. Y... Si lo dices. A ver. Tendrás que tratar con los Jarañeros, ¿no? De lo que tienen que hacer? Slaveridad, canibalismo, líder de la bandera. Tienes que hacer que mi piel se caiga. Estas fuertes palabras de uno de sus clientes. Puede ser seguro aquí, pero en el exterior... Si un líder de la bandera te quiere muerto... Estás muerto. No planeo dejar mi guardia. ¿Tienes información sobre alguien que se llama Isabel Halsey? ¿Tienes información sobre mi personal ley? ¿Tienes información sobre mi personal? A ver... ¡Vale! Vamos, eres el único que no me quiere matar. Me ayuda. Bien, bien. Nunca conocí a ella, pero he oído hablar de un parque de pescadores. Me mencioné una cava en las nubes, algo sobre el tiempo de tiempo limitado. Este es el punto de nav. Cuidado. Es una zona maldita. Todo de Eldin es una zona maldita. Buen punto. Cuidado. Siempre lo hago. Pues no. Falta aún una. Vamos a ver. Que joderse. Pues voy a... por lo que pueda pasar voy a desplegar. Vale, bueno. Vamos a ir. Vamos a ir a... a buscarla a ir. Vamos a hacer esto. Pues que, ahi sabeitate. Vean... ¡Ey, ey, ey! Se ha quedado parado ahí. A ver, un momento, ¿cuánto me queda? Vale, vale, vamos en buena dirección, vamos. ¡Vamos, totieso! Vamos a ver, vamos a ver, que no me tenga yo que enfrentar a los tonticos de turno. A estos me refería. Pasando de ellos como de la mierda. Ahí va. Ya os digo, es que si te paras con todos, al final, tío, mal asunto. Bueno, cuidado que esté el rape. Hay que bajar por abajo. A ver, en principio es esto por aquí, ¿vale? A ver si hay una cueva o algo por aquí, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, joder! Que voy a apostar, ¿eh? Tiene unas vistas... Sí es cierto que noto un poco vacío el juego, ¿vale? Eh, me explico. Le falta vida, le falta a lo mejor por... No sé, me hubiera gustado un poquito más de... De vegetación, no sé, no sé, no sé. No soy un experto en videojuegos ni mucho menos. Lo mismo es más que suficiente, pero... Joder, no sé. Vale, 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 ya me voy. No sabéis pesadicos. Venga, vale. No sé, no sé. ¿Por dónde podríamos pasar? ¿Por aquí abajo? A ver. Vale. Joder, y... Ahí, vamos a ver. ¿Por dónde es? Vale, es por ahí. ¿Puede ser que sea eso? ¿Dónde nos estaban disparando? Yo obviamente me los cargo, ¿eh? Vale, pues puede ser esto. Vale, vale, es por ahí. Coño, pero... ¿Cómo cojones? Vale, mira, para empezar, esto, esto... Vale, ha muerto. ¿Vale? Vale. Ah, pero se los había matado, cabrones. Cabrones, desgraciados. Toma, hombre. Toma. Tico. ¡Hala! Vale, vamos a ver. Vamos a ver aquí. ¿Eh? ¿Esto qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque yo creo que algo tiene que ver esto. No sé. A ver, esto ya... Ah, aquí no. Aquí no. ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios entrará ahí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Está ahí, tío. Pero es que... ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? Vale, vamos a ver. Esto fuera. ¿Vale? Vale, vamos a ir andando. ¿Vale? ¿Vale? Es aquí, pero... No puedo entrar por aquí. Es aquí, pero no puedo entrar. Solo se me ocurre que la entrada puede estar por ahí abajo. Vamos a coger el Nomad, ¿vale? Vamos a dar una vuelta. Porque creo que va a haber, pues, por el otro lado debería haber alguna... Alguna cueva. No sé, algo. No, no sé. ¿Qué pensáis vosotros? Que sé de buena tinta que aquí hay una, pero... Ya he estado y no había nada relacionado con ella. No, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Vamos a dar una vuelta por ahí, a ver qué tal. Ay, con los tirones. Vale. Muy bien. ¡Ay, amigo! Están aquí. Isabel puede estar en problemas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos a coger esta porque hago más! ¡Aquí vamos a coger esta porque hago más! ¡Aquí vamos a coger! ¡Aquí vamos a coger! ¡Aquí vamos a coger! ¡Vamos a hablar con vos! ¿Eso fue Isabel? ¡Ay! ¡No sé! ¡Vamos a ver! ¿Quiere hablar esta mujer conmigo? Lo mismo no está tan mal ¿Eso es Isabel Hartley? De color negro Oh, bueno. Estás de la Nexus. Debería haber conocido. No le doy a tu tipo. Es cuestión de principio. Si eres Isabel, tu hermano me envió. ¿Kent? ¿Por qué? Quieres que te vuelvas con él. A Kadara. Bueno, puedes decirle que no voy a cualquier lugar. En la Nexus, fui asistente de mercantes. En Kadara, fui a errands. Ahora, hago armas para los más poderosos líderes de Elodin. Tengo perks, protección... Y no hay nadie que me atrevería. Finalmente, tengo el respeto que merezco. Y la mejor parte es... No tengo que hablar con los amigos de la Nexus. Excepto ahora, creo que. Vamos a insistir. No pases tu único golpe para salir de este planeta. Quizás me gusta o no. Esto es casa ahora. No tengo razón para salir. ¿Kent vio aquí de todo el camino? Le daría su vida para ti. ¿No crees que eso es suficiente? No es suficiente. Tienes dolor en la mierda, ¿sabes eso? Bien, no puedo resistir el calor aquí. Voy a seguir adelante. Ahora, salte de aquí. Pues, vale. Vamos a hacer una última misión, ¿vale? Vamos fuera y va a ser ni más ni menos... ¿Qué habrá por aquí? Bueno, vámonos. Vamos a hacer la última misión, ¿vale? Que va a ser la de rescatar los medicamentos. No creo que tardemos mucho. Yo diría que incluso poco. Vamos a ver. Bien, vamos a empezar a hacer viaje rápido, ¿vale? Como veis aquí hay muchas historias mineras y tal y cual. Vale, perfecto todo. Pero... Vamos a ver. Esto de aquí... Esto de suministro... Bien. Bien. Esto lo vamos a... Hacer un viaje... Viaje rápido. ¿Cuál sería el más rápido? Aquí, por ejemplo, ¿vale? Y lo tenemos cerquita, ¿vale? Eso es. Esto no creo que tardemos mucho. Vamos a ver si... Hombre, ahora mismo encontramos mucha posición y tal, pero... No tiene pinta, no tiene pinta. Y ya, pues si la de... Pues vamos a dejarlo. Seguro que hay alguna otra misión secundaria por ahí. Tampoco vamos a estar haciendo muchas más, ¿vale? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Tampoco aquí el puto gusano. El puto gusano me extrañaría que... Mmm... Ay, pues sí, pues sí, ahí, pues sí, ahí, pues sí, ahí, pues sí, ahí. Claro que sí, claro que sí. Cómo que lo va a ver, claro. Hombre, jodas. Muere ahí, muere ahí, muere ahí. Me cago en la leche. Vale. La recepción que tenemos aquí. Putos carroñeros estos. ¿Queda? Muere, vale, vale, vale. Muere, muere ya. 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 Que recepcion más chunga, ¿no? Hola. Fuera. Divéltame 33. Guay. Vamos a ver. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. Bien, el contenedor. Joder con el gusano, eh. Madre con el gusano. ¿Este qué es? ¿Otro contenedor? ¿Qué contiene? Vale, ojo, bastantes cosillas, tío. Bueno, habrá que mirar. De nivel, vale. Vamos a ver, no me gusta nada el gusano este. Y os voy a decir una cosa, me extraña mucho. Mira aquí desconocidos, es que... Donde vayas hay historias por un tubo. Tío, aquí otra misión, es que joder, no paramos. Vamos a ver esta misioncita de aquí. Vamos allá, vamos a hacer un viaje rápido. Ya llevamos 60 minutos justos de misión. Y estamos llegando a su fin. Bien, vamos a coger al... El Nomad. Y vamos a ir... Por aquí. El Nomad. Vamos a ir al refugio de Dirk Barrett. No somos hostiles. Repite, no hostiles. Por favor, no dispara. No te confías en todo lo que escuchas aquí, chico. El Nomad. Yo Dirk Barrett. Yo hablo por todos los que ven aquí. Me alegra que me escuchas en vez de me disparar. No te confía en la cara. No te confía en la cara. No te confía en la cara. La mayoría de las personas que vivan aquí no. Como estoy seguro que has notado. Ellos matan cualquier cosa que se mueve. Incluso los demás. Los más largos. Los más largos para la vida. No. No. No me perdí mi mente. No quiero morir. Ni siquiera estas personas. Por eso necesito tu ayuda. No es fácil ayudar a un exilio de Nexus. La iniciativa considera a ti enemigos. ¿Qué peligro me da la iniciativa? No se mantiene en el lado, y a los vecinos. Solo queremos una comunidad de la comunidad de la humanidad. Poder defenderse y sobrevivir. Sin matar y matar. Entonces, ¿cuál es tu plan? Primero, debemos ir. Esta edad es pequeña y no puede ser fortificada. Otra banda ha llevado a la base alrededor de aquí. Un gran diseño que no saben cómo usarla. Los idiotas roban las paredes. Si nos ayudan a limpiar, creo que estará bien. Voy a ver lo que puedo hacer. Gracias, Pathfinder. ¿Algo más que necesitas saber? Solo preguntar. Tú y tu equipo no son tan violentos como los otros. Desde el principio, Elodin tenía mucho poder de fuego. Tienes poder de fuego. Resulta en muchas personas usando sus armas para obtener armas más grandes. Finalmente, tuve que regresar. Tengo una nueva misión que ha salido ahí de la manga. Tienes poder de llegar allí. Resulta que no era el único. ¿Por qué llegaste a Elodin? Parece que era una idea buena en ese momento. Qadara se preocupó a algunas personas. Creo que algunos de nosotros queríamos empezar con una llave limpia. Lamentablemente. Lamentablemente. Si pudiste conseguir obtener una base fortificada. ¿Qué entonces? Lamentablemente. 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 Sabemos que los Kroganes están aquí. Una vez que estén instalados, intentaremos hacer contacto. Tal vez que si estemos realmente succesivos, los otros exiles van a venir y nos acompañar. Solo sé que la anarchy no es probable que nos vaya muy bien. Necesitamos personas que trabajan hacia el mismo objetivo. Frecuencia. Me gusta tu optimismo. Eso es lo que tenemos que realmente hacer para que nos damos trabajo aquí... Sí. Bueno, soy una roma convocatoria. ¿Qué puedo decir? No soy un malo. Sé que no se va a ser dolorosa. Pero, como dicen, Si te vas a morir, mejor vas a tratar. No más nada ahora mismo. Voy a salir. Vale, te mantengo. Uff. Si en el fondo me he equivocado, tenía que haber dado la vuelta de otra manera. Por aquí se da la vuelta, como veis. Andale, el paso de vosotros. ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué será eso, tío? Bueno, ahora mismo. Nosotros vamos o acabamos? ¿Qué será eso, tío? ¿Un bicho? No sé qué es, tío. Está allí. Eso es. Eso no lo enviaron en la Nexus, esta misión, eh. Cuidado, eh. Vale, hombre. Mirad. Por culo todo. Vale, uno menos, otro menos, otro menos. Vale. Estos compis han sido más inteligentes que vosotros. Vale. Vale, 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 vale. Ah, hay más. No, 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 no. Vale, vale. No, no, no. No, 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 no. Hele. Vale. ¿Qué pasa aquí con la peña, tío? Ey, 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 ey. ¡Ah! Venga que muere yo. ¿Ve? Inventario lleno. Pues... Vamos a ver un momento de inventario. Afición de asalto. Todo lo que sea. ¿Hay algo tres? No, pues... Vamos a despiezar. A despiezar. Eh, eh, eh. Modo de pistola, tenemos muchos. Vale. Pues ya está. Y ahora vamos a ir a por el otro. Que... Eh, 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 eh. No sé dónde estará. Aquí. Buah, está lejos también. Joder, tío. Cabrones. Nos mandan lejos. Nos mandan lejos. Bien, ¿dónde está mi nómad? Aquí. Vamos a andar más. Venga, vamos allá. Venga. ¡Venga! ya que estamos aquí vamos a probar un otro hilo revienta ahí ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Pero podría ser capaz de guardar el scavenger escribiendo estos logos. Vale, por supuesto vida no hay ¿no? Extractor de minerales. Pues vale, vamos a seguir, ya se nos está alargando la partida. Vaya rateres que hay aquí en Hyladen. Bueno, pues aquí tenemos... Parfinder, I detect scavenger constructs ahead. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale. Bien, pues. Nosotros ya aquí nos vamos a ir ya a lo que nos interesa y no es otra cosa que volver a Tempest. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a seleccionar la misión. Diario. En el AD, aspiración a materia gris, joder. Uy, hay que ir a por esto también, joder, tío. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará esto, tío? ¿Dónde estará esto, tío? Y esto es increíble, macho. Qué barbaridad. En fin. ¿Dónde estará esto? ¿Dónde estará esto? ¿Dónde estará esto? Vale, vamos a ver. Aquí hay uno. Vamos a por él. Ahora vamos a ver, que es örfé ortada. Te dije, no tengo nada. Solo quiero darte esta medicina. Puede que te sienta mejor. Sienta mejor? No te sientes bien en años. No quiero tu medicina blastera. Si tomas esto, puedes sentir normal de nuevo. Empece tu vida. Mi vida estaba serviendo el nexus? Estaba cansado de mi mente? No gracias. Estoy libre como un perro ahora. Y maldita, se siente genial. Dejadme solo. Dejadme todos nosotros solo. Somos felices como estamos. Si no quieres ser curado, no te lo haré. Bien. Ahora salga de mi cara. Bueno, eso fue un desastre de tiempo. Si estos exiles realmente no quieren cambiar, no hay nada que podemos hacer. Voy a ver si puedo organizar las pruebas en el nexus. Al menos podemos evitar esto de suceder de nuevo. Aquí. No. Fuera. Cuidado. Cuidado. Fuera. Sin nada. Vale. Bueno pues. Vamonos a la Tempest. Vamos a ver que misión podemos... Aliado y relaciones. Conoce a tu enemigo. Por ejemplo, estos. Tengo ya unos cuantos recuerdos. Vamos para allá. No me quedan muchos recuerdos por recoger. No sé si en Java dejé alguno. ¿Puede ser? Yo diría que quedan tres o cuatro recuerdos. Yo diría que en el planeta en Ca... en Ca... ¿Cómo se llamaba? Coño planeta. Espérate, lo diré. Eh, 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 eh. En el planeta Kadara... Yo creo que ahí no cogí ninguno. Y... Y esos son los que nos van a... Bien. Señores. Vamos a la Tempest. Ay, ¿esto qué es? Ah, vale Qué gracioso lo has dicho Creo que hemos hecho un buen trabajo aquí En Iliaden Bueno, no sé si volveremos A alguna misión, seguramente alguna misión Tenga que ver también con Iliaden Pero bueno, de momento lo vamos a dejar Aquí, ¿de acuerdo? Yo creo que ha sido una partida Larguita porque está Aunque son muy repetitivas Muchas de ellas Por otro lado, son bastante entretenidas Así que En fin Vamos a ver, mapa de la galaxia A ver, activar el escáner Oh, es que hay miles de cosas aquí Estoy grabando algo Solo detecté un tránsito de ZK En el tránsito de ZK Scans listos Necesitamos la ubicación de Dr. Kennedy En el tránsito de ZK 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 A ver En el tránsito de ZK En el tránsito de ZK La beleza En el tránsito de ZK El traje y proteja es también Un target simbólico En ese caso aryo Dar monto No está ilusión Barro de๊aga Dr. Kennedy Suvi, ¿hemos de? Négativo Precisamos de otro tránsito Vale Dech going Vamos a ver. Bien, vamos. Vamos a Nexus. ¿Dónde está Nexus? Aquí está Nexus. ¿Dónde está Nexus? Aquí. Vamos para Nexus. ¿Ustedes están jugando algo? ¿Estamos pegando algo? ¿Estamos pegando algo? Bien, pero lo vamos a dejar aquí Y aquí pues ya sabéis Tenemos una serie de Misiones Burocráticas Tendremos que movernos Por la Nexus Y terminar algunas misióncitas que teníamos por ahí Nada más Espero que os haya gustado Otro planeta al 100% Ya son 3 Eos Y Ladin Y... ¿Cuál es el otro? Y Boel Estos 3 planetas están al 100% Nos faltaría Javar, vale Javar tenemos que mirar a ver si lo teníamos al 100% No lo recuerdo, de acuerdo Pues seguiremos Con más misiones, espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós, adiós, adiós 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 Adiós